anterior si ahora a llevo aquí permiso de un año sin gozo de sueldo a cumplir a una de como junta departamental a una semana de resolución a favor a cinco soles sueldo la penitenciaría a ver si con haya a cobrar dos meses gracias a dios s los dos sueldos juntos los dos sueldos y recupera pata de sí señor bate con la sesión de la fecha más que tuya comentar hacia mí o lo juego es ese go ya lo mitad año pongo amor a usted va a aprender a jao a esa no me estaban protestas y una coña de por supuesto ya que a tres mil millones a para lo mitad muy importante porque negativo y peado de ti por supuesto pueda su lugar estaba perjudicado se traían de la pisada entonces la idea es hoy no estáñan de diputados años de senador ya reconoce y reunión y en solución a esta parte de convocar a la diputados en la hora sí señor a cuancho a cotas a peor ratón de igua y baixa balajera y 9 a cv2 a manuel a otro chiquito gonzález que plantea la acción a llevar ya hoy a recuperar y jamás lápiz por supuesto tres mil millones recortar la gobernación yo recortar la posibilidad de recuperar si yo me ganamos ya con la autoridad que tú vamos a romper la ayuda para ya lograr yo el objetivo y ya podemos acosar por en el departamento sí así es bueno entonces a otro tema va a ver en la época de día cuando hay por lima de 20 y nada otra semana se llamó y estáis minutos y nada lo llevo de seis na tractor para penitenciaría hoy necesidad por noveja no lo llevo de gobernación y municipalidad de corpidóraro y proteína por ti ahora para la penitenciaría peáñe ají nace como concejal departamental algunos no hay compañeros cuerdas y ya no me presenta yo a mí algunos no hay cual no hay problema pero donde voy